Yo, el Undertaker, la fama récord, yo. Esta noche está pa' guayarlo pegadito en una esquina, bien solito, bien pegado, bien pegado. Esta noche está pa' guayarlo pegadito en una esquina, bien solito, bien pegado, bien pegado. Pa' lo oscuro, vamos pa' la oscuro, pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro. Vengan, vamos allá, vengan, vamos allá. ¿Qué dice? Pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, vamos pa' lo oscuro. Vengan, vamos allá, vengan, vamos allá. Si no suena la garra, metí uno, pero yo pa' lo avisarla, Me oye y su falda se me hagan la charla Pero con un cuerpo de guitarra que cualquiera pasele a barra Esco EPR, guay y la boca cierre No comenten mucho pa' que no me bebe Algo con la que dice que lo entierre Y va, va, tu raro que no se amere Esco EPR, guay y la boca cierre Guay y la boca cierre Esco EPR, guay y la boca cierre Guay y la boca cierre Pa' lo oscuro, vamo' pa' lo oscuro Pa' lo oscuro, vamo' pa' lo oscuro Vengan, vamo' allá Vengan, vamo' allá Y dice Pa' lo oscuro, vamo' pa' lo oscuro Pa' lo oscuro, vamo' pa' lo oscuro Vengan, vamo' allá Vengan, vamo' allá Y dice La noche está pa' que llaro Véngame esa falda y vaca muy culo Tu cuento se pongo, pues le estamos duro Mami, tú sabes que esto es a lo caro Loto pegao' un punto en el muro La corta ya me ha invitao' ese culo Véngame esa falda y vaca muy culo Bayán lo pegadito en una esquina Bien solito, bien pegao', bien pegao' Bien pegao' Pa' lo oscuro, vamo' pa' lo oscuro Pa' lo oscuro, vamo' pa' lo oscuro Véngan, vamo' allá Véngan, vamo' allá Y dice, pa' lo oscuro, vamo' pa' lo oscuro, pa' lo oscuro, vamo' pa' lo oscuro. Vengan, vamo' allá, vengan, vamo' allá. Y dice, sencillo pa'. Despertaron al sepulturero. El Undertaker. El Bowl. Sinfónico. Chambol. Lele. DJ Tiki. Abuelo. Nosotros estamos más duros que el puño y un loco. Wilders. Gokelo. Oriéntalo. Prerros Caposón. La Fama Records. Bambalán.